...hoy se ha celebrado una rueda de prensa... ...de la presentación de la novena edición... ...del festival Monkey Week... ...que se celebrará del 9 al 14 de octubre... ...en diferentes espacios de Sevilla... ...un encuentro musical y profesional... ...del panorama de la música independiente en España... ...la Junta de Andalucía desde su delegación cultural y extenda... ...la Agencia Andaluz de Promoción Exterior... ...apoya esta iniciativa ofreciéndoles una oposición... ...para situar este festival y la cultura... ...en los mercados internacionales. Cuando logramos hacer un espectáculo fuera de Andalucía... ...también la imagen de Andalucía mejora notablemente... ...la damos a conocer y eso significa... ...pues turismo, significa que compran más nuestros productos... ...y significa que muchas industrias... ...tienen como punto de referencia a Sevilla y a Andalucía ¿no?... ...cuando decimos Sevilla también decimos Andalucía... ...estamos comprometidos con Sevilla porque es la capital de Andalucía... ...y porque la cultura en Sevilla se mueve de una manera especial... ...especial y tiene un ámbito a nivel de proyección internacional... ...aquí se organiza la Bienal y estamos con ello... ...aquí se organiza el Festival Circada y estamos con ello... ...aquí se organiza el Festival de Artes Escénicas y estamos con ello... ...aquí se organiza la Monque Ubi y estamos con ello... ...estamos con ello para organizar estos festivales... ...y traer esa parte tan relevante que pueden ser... ...grandes programadores internacionales que ayuden a nuestras... ...principales empresas a poder salir fuera... ...y darle esa proyección internacional que es tan necesaria a eso. Me toca desde la Consejería de Cultura... ...siempre hemos estado apoyando desde el inicio... ...la celebración de este festival... ...y sobre lo que supone para la ciudad nada más que hay que ver... ...la cantidad de medios que se han acreditado hoy aquí... ...que están aquí presentes ¿no?... ...esto desde su celebración, su paso aquí a Sevilla... ...ha supuesto una auténtica también eclosión... ...y eso pues evidentemente le da una proyección internacional... ...que además pone en valor lo que ha estado señalando antes Gaspar... ...que son los propios incluso artistas andaluces participantes... ...van a suponer casi el 30% de la programación total del Monkey Week... ...con lo cual es algo a señalar no solo para el conocimiento nuestro propio... ...de los propios asistentes al festival... ...sino también desde la proyección exterior... ...que se le va a dar para como decía bien Gaspar ¿no?... ...para el aumento del PIB, para el aumento del turismo... ...y al fin y al cabo poner en valor... ...pues nuestro, nuestro, a nuestra cultura y a nuestros artistas". Con este apoyo a la internacionalización... ...desde la dirección del festival adelantaban... ...que han entrado a formar parte durante los próximos cuatro años... ...de una plataforma europea. Consideramos y estamos seguros de que... ...de que la cultura no es solo... ...un motor de riqueza para la persona ¿no?... ...y para la cultura de un pueblo... ...sino también para la hostelería, para la economía... ...y para la vida de la ciudad, para el turismo. Pensamos que lo estamos conociendo poco a poco... ...entonces me gustaría compartir con vosotros una noticia... ...que vamos a dar a conocer también en el Monkey... ...pero que ya podemos anunciarla porque... ...se presentó en Viena, en el Waze Viena la semana pasada... ...y es que Monkey Week entra a formar parte de INES... ...que es una plataforma europea que se ha creado... ...de ocho festivales europeos... ...el único festival español es Monkey Week... ...gracias a una ayuda de Europa Creativa... ...pues vamos a poder durante cuatro años... ...mover tanto a profesionales como a artistas nacionales... ...a esos otros siete países... ...igual que los artistas europeos... ...y los profesionales europeos van a hacer el camino inverso. Extenda apoya este sector de la música andaluza... ...dentro de su programación del Plan de Acción... ...para la Internacionalización de las Industrias Culturales Andaluzas... ...desde 2013.